¿Te recuerda algo? Ese es el psicólogo cuantitativo Stephen Volker. La técnica se llama clonación de expresión. Es una especie de ilusión óptica. Son las caras de tres personas diferentes, pero solo una de ellas está expresando realmente esa emoción. Esta expresión se copia digitalmente sobre la cara de las otras dos personas. Los psicólogos están usando estos clones digitales para estudiar el comportamiento humano. Barry John Theobald, quien ha desarrollado el proyecto, nos cuenta que todo empieza tomando video de la persona. Anota las cejas, la boca... El clon se hará a partir de esa cara media. Aquí, un ordenador está analizando video de esta mujer. Y computa sus movimientos faciales como desviaciones sobre la cara media. Así podemos construir un híbrido, con la cara de una persona y las expresiones de otra. Y si te preguntas qué podemos hacer con eso, escuchemos a Stephen Volker otra vez. Y no se baila igual con todas las parejas. El gesto de asentir, por ejemplo. Cuando una mujer habla con otra, asiente mucho. Cuando un hombre habla con otro, asiente poco. En cambio, cuando un hombre y una mujer hablan, el asentimiento es un promedio. ¿Qué será lo que provoca esa variación? Y eso es posible con este sistema de videoconferencia. Aquí, esta mujer está conversando con esta cara. Y esta cara puede cambiarse para que ella crea que está hablando con otra persona. Estipulando cuál es el género que parece ser una persona. Parece que es una persona que parece ser una persona. Yo tengo mucho respeto con ellos. Tengo amigos que trabajan con ellos también. Así que puedes hablar con una mujer que parece un hombre o viceversa. Y los investigadores han encontrado que esto afecta la dinámica de la comunicación. Si un hombre asiente como una mujer y feminiza el tono de su voz, otra mujer lo tratará como si él también lo fuera. La premisa del experimento aquí es que el clon digital tiene que resultar creíble. Y eso es seguramente porque hay una persona real detrás de esta cortina digital. Este es un modelo en el que Theobald todavía está trabajando.